Y volar a un sitio donde todo esto se pueda Legalizar y estar en un mundo donde se respeta la grata Tierra Santa Legalize, legalize, por el daipo en la pista Con la with those free, si te ronque amistad, alista Palabra pa' brava, acabará parada en tu letra tarada Tirada para nada, sirve, díctere, detente este demente Te está llamando, en sueños perdidos que tú sigues hallando Armando tu juego, prendiendo el fuego Luego sentiré despego, diego, el eco, pego, vuelo Sego y mejoro el colo, pero no me paro En semáforo, que en tiempos perforo Por mis poros brotan esencia de porros Y volar a un sitio donde todo esto se pueda Legalizar y estar en un mundo donde se respeta la grata Tierra Santa Santa, explotando En diferentes mundos de la hip hop real Plantando con mi hierba Es hora cuando escuchas tú Fuck you, fuck you, fuck you A mí me encanta volar Abre tu temor, que tu horror quemó Que dan muchas ganas de rimar Explota, rima atrás Dificultad en verdad, descarrando la lágrima Prende el plan, desaparición, conexión De mi estado ¿Qué? De mi estado Y volar a un sitio donde todo esto se pueda Legalizar y estar en un mundo donde se respeta la grata Tierra Santa Santa planta que en sus hojas es en si rebosa Canta, baila y grita si es que estás en fly mi broda Y llora y goza porque pasa y mar y va en mi rio va Están sintiendo lo real Comienzo del frío, es libre de expresión mi broda Un poco de whiz pa' que el flujo así corra Ya famos, algo lleno, un segundo Ideas brotan en la pacha mamá Siento bro, yo no soy lo mejor de lo que pensé Pero anda si aquí me ves Queriendo demostrarte el buen arte Rock a muffin, rock a muffin, rock a muffin Suena la música para la de tickets te llevas Seguimos representando a la sangre nueva NUEVA GENERACIÓN Mi movimiento es REVOLUCIÓN y el J, boom, estos locos voy haciendo real, hip hop, después de esto acaba lo mejor. Gracias por ver el video.